¿Qué tal? Bienvenida, bienvenido a un video más de iridología computarizada. Ya sabes dónde puedes contactarnos a través de nuestro blog iridologiacomputarizada.com En esta ocasión vamos a platicar sobre qué es un iridoscopio y realizar algunas precisiones respecto a la forma en que el centro de iridología desde el 2009 ha venido realizando como investigación del campo de la iridoscopia la definición de lo que es un equipo de captura de imagen. Muy bien, muchas gracias por estar viendo este video. Nuevamente vamos a hacer algunas precisiones respecto a lo que es y no es un iridoscopio desde diciembre del 2009, cuando aún existía la tecnología de iridoscopia para el sistema operativo denominado Windows XP. La capacidad de los iridoscopios estaba limitada a 1.3 megapíxeles y 2.0 megapíxeles. En este estilo de trabajo que se realizaba a través de esos dichos sistemas operativos, siempre calificamos que los iridoscopios son equipos de captura de iridografías que funcionan mitad como cámaras digitales y mitad como microscopios, es decir, son sistemas híbridos tanto de fotografía digital o cámara digital y microscopía. En este caso, las iridografías van a estar sujetas a varios factores, a la magnificación que puede tener la ampliación de imagen a través de una lente de 30 aumentos, 30X, a la colocación de los puntos de iluminotecnia, que en la mayoría de los equipos de captura es PAR39, y también a la realización de un enfoque que puede ser bajo un micrómetro, en los equipos que ya son más recientes, o a través de dispositivos y mecanismos rotatorios, que ayudan a magnificar o en su caso hacer el enfoque. La iluminotecnia juega un papel fundamental cuando tú llevas esta imagen a un software. Como estás observando en pantalla, en este trabajo, la luz frontal dual 39 magnifica la información visual y tú puedes de una imagen plana realizar a través de un programa especial una visualización volumétrica tridimensional. Hay que aclarar, los iridoscopios no sirven para otra cosa más que para capturar imagen digital y esa imagen la vamos a llamar iridografía. ¿Por qué nada más funcionan para esto? Porque son equipos especiales que pueden tener sensores CMOS o CCD, que son filtros de espectro de luz, que nos van a dar como posibilidad la captura de una imagen. La captura de la imagen también va a estar dependiendo de la colocación de los puntos de iluminotecnia y si son a nivel de pupilografía vamos a encontrar los puntos al centro. Aquí tenemos como este equipo tiene en aquel entonces 2.0 megapíxeles, 1.3 en el rango del pixelaje y hay un mecanismo rotatorio, por eso aseguramos en ese momento del mecanismo rotatorio. ¿Cuáles son los mitos referentes a lo que es captura y los mitos de los iridoscopios? Se cree que entre más píxeles hay garantía de mayor calidad de imagen, esto es falso. No a mayor cantidad de píxeles significa que vayas a tener más calidad de imagen, vas a tener más volumen de datos y una fotografía o iridografía de gran volumen de información, que muchas veces no la vas a poder desplegar en el servidor de tu propia computadora o en el monitor, ya que tu monitor simplemente tiene 11 pulgadas, 13 pulgadas en el mejor de los casos o hasta 20 pulgadas para monitores más grandes, pero en el caso de 12, 15 megapíxeles se necesitan monitores de gran calado para poder dar cabida a una imagen de gran volumen. Ahora, otro mito, los iridoscopios se dice que hacen análisis del iris o hacen diagnóstico automático, nada más falso, los iridoscopios lo único que van a hacer es, como lo mencionamos, una iridografía. Son los programas los que van a desplegar la imagen, pero el trabajo de la iridología computarizada la hace el iridólogo. Muy bien, te invitamos nuevamente a nuestro blog, te vamos a dejar la referencia de por qué aseguramos que desde el 2009 hemos sostenido que los iridoscopios son mitad cámara digital, es decir, un sistema híbrido que puede tener las dos potencialidades de cámaras digitales y sistemas híbridos a nivel microscopía para que tú escuches en ese blog cómo hay un audio publicado desde el 2009 que te aclara esta tecnología la cual nosotros hemos estado investigando. Muchas gracias y un abrazo y para siempre un saludo para todos ustedes. Gracias por ver el video.